Malditas ganas de besarte, de hacerte mía cada instante Malditos celos Yo que pensé en probar y volar, esa rutina que era tan normal Y ahora aquí me ves, sufriendo por ti Ahora no sé ni cómo reaccionar, me tienes al filo de un golpe letal Y lo sabes bien, ni te ríes de mí Malditas ganas de besarte, de hacerte mía cada instante Maldito fuego, que invade mi cuerpo Malditas ganas de buscarte, pues nunca dejo de extrañarte Maldito miedo, pues perderte no quiero Malditos celos Y estos son, los macanes del sur Mamacita Yo siempre anduve jugando al amor Nadie me hacía vibrar de pasión Y ahora aquí me ves, sufriendo por ti Ando inseguro, un celoso abrazo Que alguien te aceche, ese es mi gran temor Y lo sabes bien, y te ríes de mí Malditas ganas de besarte, de hacerte mía cada instante Maldito fuego, que invade mi cuerpo Malditas ganas de buscarte, pues nunca dejo de extrañarte Maldito miedo, pues perderte no quiero Maldito celos Maldito celos Maldito celos Gracias por ver el video